¡Zombie Apocalypse! Donde salía el BMW Entre comillas de Razor barra nuestro Vale, así que vamos a coger el coche Nos lo vamos a llevar Y como ya sabéis Este coche la verdad que va bastante bien Ya es la tercera Cuarta vez que lo meten La verdad no... Yo creo que la gran mayoría de la gente ya lo tiene Lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucha gente Que está empezando a coger el coche El juego ahora, que lo está empezando a A jugar ahora Y pues bueno, aquí puede tener la oportunidad De llevarse el coche Empezamos bien, que leche me acabo de pegar más tonta Además como podéis ver son 9 kilómetros Perdonad por la voz Pero de verdad que llevo Estoy mejor del catarro Pero estoy prior de la garganta Como no paro de hacer directos y vídeos Y cosas, pues no se me arregla nada También deciros hoy chicos Que acordaros de que hoy Meten la actualización, bueno la actualización no Hacen el directo hoy, los de The Crew 2 Para comentar todo lo nuevo que va a venir En la actualización del día de mañana ¿Vale? El día 24 Así que seguramente por la tarde Tendréis un vídeo en el canal Haciendo un pequeño resumen De todo lo que va a ser La actualización que va a venir mañana En The Crew 2 ¿Vale? Además de que también mañana Estaremos en el canal de Cadarás Haciendo un directo Jugando con vosotros Y probando la actualización Lo digo por si a alguno le interesa Estar mañana en el directo Que sepáis que estaremos en el canal de Mundo Motor Sport Que lo tendréis seguramente en la descripción Así que nada gente Eso por una parte Así que nada Vamos a escaparnos Nos quedan siete Hola Hola Compañero Tranquilo Tranquilo Hombre de Dios La verdad Lo que os estaba diciendo No entiendo muy bien Por qué han metido el coche Ahora mismo La verdad Es decir Ya os dije anteriormente Que estaba metiendo los coches A diferentes horas Y pues llevamos Un mes En el que lo han metido A las once A las once y cuarto A las doce Doce y media Hoy a la una menos cinco La verdad Que no sé muy bien Que están haciendo Con el tema del horario Ya os dije Que no iba A rayarme mucho más Pero al fin y al cabo Llevo desde las Desde las doce Aquí conectado Esperando A que salga Para traeroslo Pero bueno También deciros Que los que no hayáis cogido El coche El coche de Especial de primavera Que sepáis que dentro De tres semanas Lo volveréis a tener Al igual que el coche De Razor Bueno el coche de Razor El coche el BMW Y al igual que El 350Z De Ranger Vale Que sepáis que esos coches Los van a volver a meter Como Para finalizar Sobre todo Lo que serían Los coches Ya sabéis que acaban El 4 de junio Y los cuatro últimos coches Ya os digo Son el Beetle Ahí Dos juntas Díquense El coche a la una Pero ahora Para meter blindadas En punto Vamos Que te den por saco Coche Vamos allá Con cuidadito Y vamos a escaparnos Que nos quedan Cuatro kilómetros Ya llevamos más de la mitad De la escapada Ya veis que el coche va muy bien Ya sabéis que es de carrera También No creo que haga falta Que os lo diga Y a ver si con un poquito De suerte No nos viene Ningún otro Camión blindado Y podemos llegar Tranquilamente Lo malo que me viene Ahí uno del PEM El amarillo Que estáis viendo Ahí en el minimapa Y eso no me gusta Nada Va a caer Dos kilómetros De nada Al del PEM Hay que darle Acordaos siempre Que al del PEM Hay que darle candela Toda la que podáis Y más Vale Y huimos Por ahí rápido Y yo creo que Relativamente Ya estaría Ya no nos siguen Además Bastante Easy peasy Dos unidades blindadas Simplemente Así que Bastante sencillito Así que nada gente Ya os voy diciendo ahora Que si os ha gustado El vídeo Dejéis un likeazo Vale Que se agradece Un montonazo Además últimamente En los vídeos Del coche abandonado Estáis dándole bastante apoyo Cosa que os lo agradezco Bastante Así que eso Dejad un likeazo Compartid el vídeo Por vuestras redes sociales Y con vuestros amigos Para que sepan Donde está el coche abandonado De esta semana Que ya sabéis Que es el coche De Bueno es el Pagani Así que Lo he dicho Vale Tampoco es que haya Mucha más cosas Así que nada gente Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado A encontrar el coche abandonado Así que nada Muchísimas gracias a todos Y Chao chao